En honor a su carrera musical, este viernes la Alcaldía de Valledupar de veló la escultura del cantante Poncho Zuleta. Se inaugura el parque del maestro Poncho Zuleta, un juglar de la leyenda, de nuestra leyenda musical, nuestra leyenda vallenata. Valledupar estaba en mora de hacerle este reconocimiento y con esta escultura hoy dejamos una huella en la ciudad. Por eso hay que decir que los homenajes se hacen en vida y esta es prueba de que la administración municipal le hace este reconocimiento al pulmón de oro. Se convierte este punto, este parque Poncho Zuleta en un destino turístico y cultural de nuestra ciudad para propios visitantes, para que sigan conociendo de nuestra cultura, de nuestra tradición y que mejor en este momento en el festival número 56 de la leyenda vallenata. Yo no pensé que para allá en una tarde soleada en el año 1969 cuando hubo un extraordinario músico, una eminencia del folclor, como Colacho Mendoza, estudiando a un bachillerato en el colegio de Boyacá, en la ciudad de Tunja, con 17, 18 años de edad. La casa de Iquera y Colacho tuvieron a bien invitarme a participar de un álbum musical titulado cuando el tigre está en la cueva, año 1969. Me asusté al llamarme porque no me sentía capaz aún. Fue así como grabamos ese álbum hace más de 50 años y que por supuesto no me imaginé que esa grabación iba a ser la antesala de un camino tan hermoso, lleno de rosas, de espinas, de lágrimas, de nostalgia, de parrandas, de amigos, de romances furtivos, de amistades. No pensé que eso me aumentaría tanto a sentir la emoción que me produjo y que eso me abrió la trocha. Tampoco en esa época yo no iba a saber yo dónde estaba Estocolmo. Yo no sabía qué era Estocolmo. Y de pronto, Padre, con mi adorable hermano Emiliano emprendimos ese viaje a Suecia con García Márquez. pero yo no dimensionaba la categoría, no dimensionaba lo que significaba ser Nobel en el campo de las letras. y fue así como al recibir ese galardón fue un motivo tan suficiente, tan grande para los hermanos Zuleta, esos nos obligaron, nos abrieron una trocha hermosa en la vida. Tampoco me imaginé que más adelante serían los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano, Mr. Black, los que tendrían la fortuna de ganar el primer premio Grammy Latino para el género vallenato. Tampoco me imaginé que el festival de la leyenda vallenata nos brindara, nos rindiera un homenaje tan apoteósico, tan hermoso que lo sentimos en el alma como el que en esa época sabriamos. Pero cómo olvidar los recuerdos imperecederos de mi adorable viejo Emiliano, Ike. Cuando camino a la sierra montaña en el cerro pintado de Villanueva, en el anca de una mula, mi papá iba cantando y componiendo sus canciones a los ríos, a las vacas, a los pájaros, a las mujeres, novia. Eso fue lo que más me entusiasmaba ver a mi papá construyendo esos cantos que por supuesto más adelante se convirtieran en una joya celestial en la música vallenato. eso me inspiró a mi adorable hermano Emiliano y a mí pues a continuar esa vida musical que hemos llevado con tanto respeto, con respeto. Un continuismo musical que se veía venir y que era nuestro deber ante una dinastía porque nosotros dependemos de unos ancestros musicales muy hermosos. Ahí aprendí a respetar, a querer, a amar a las mujeres porque así me lo enseñó mamabuela la vieja Sara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?